¡Aun se canta tus mil proezas en la historia del balón! ¡Aun resuenan grandes victorias que te ataron campeón! ¡Hoy tu nombre en el deporte se conoce a la colombia y al decir ¡Aun se canta tus mil proezas en la historia del balón! ¡Hoy como ayer hay que lograr reverdecer gloria y honor, gloria y honor! ¡Hay que aventar, hay que animar, hay que gritar en la paurión! ¡Aun se canta tus mil proezas en la historia del balón! ¡Aun se canta tus mil proezas en la historia del balón! ¡Zure y sena, cure y pirola, esa teca amado es! ¡Esan es, aun porión! ¡Esan es, aun porión! ¡Irrundectín a gose! ¡Atzo lebez lotu aguda Ber dino ere ¡Oreka moria! ¡Oreka tu animar tu ¡Ore! ¡Aun auf hollión! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.